Nos encontramos con Eduardo, ya promediando todo lo que viene a ser la temporada 2021. En este contexto de pandemia, ¿cuál será o cuál es el balance que ustedes realizan? Nosotros, en líneas generales, sin focalizarme en una percepción personal, en líneas generales me parece que estamos satisfechos con la labor cumplida, con el movimiento que tuvimos, más allá de los vaivenes, todo esto tenido de pandemia, una situación muy particular, permitió unirnos, abroquelarnos y tratar de aunar fuerzas, más allá de las diferencias, estoy hablando en el sentido de la cámara, ¿no? De aunar fuerzas y ver cómo proseguimos en todo esto. Y permitió tener más empatía en distintos rubros y ser más solidario con el otro. Bueno, se han tendido puentes y lazos entre comerciantes que anterior a esta situación pandémica no se desarrollaban, porque había ciertos seros profesionales, comerciales o diferencias ideológicas. Pero esto sirvió como balance positivo, si hay algo positivo en este foco pandémico, es ese nexo que se fue generando entre los actores principales del desarrollo económico del Partido de la Costa. ¿Y esta unión que han tenido entre ustedes, les ha permitido avanzar en acciones concretas? Claro, totalmente. Acciones concretas, siempre, ahora hay que vivir acciones concretas y gestiones, ¿no? Porque uno vive gestionando cosas o vive generando cosas, actos de gestión, para focalizarnos en hechos concretos y cosas concretas. Entonces, nosotros conseguimos, como cámara o logro, como cámara, a veces la palabra logro suena de una competencia entre partes, pero no hubo nunca competencia entre partes, pero conseguimos que nuestro municipio pueda extender una hora más o dos horas más, a diferencia de otros municipios. Estamos en otras fases, porque el control sanitario, evidentemente estuvo bien controlada la sanidad pública, y pudimos abrir un poco más, más allá de que tuvimos que cerrar a la una. Eso sí, después se extendió hasta las dos. Y siempre trabajando para poder conseguir ese logro. No sé si lo logramos nosotros, no podría definirlo. O es una acción de varios, o es un inicio de una gestión que termina en ese punto. Bien, entonces, por ahí de cara a lo que viene, ¿se han planteado algunos otros objetivos? Sí, de cara a lo que viene, seguir trabajando juntos, y fijarnos metas un poco más ambiciosas. De tratar de que se regule realmente el espacio público, lo que pasa en la playa, porque lo que pasó en la playa, sigue medio con una, como te podría definir, con una cosa sui generis que se fue generando y se fue dando, y la gente se fue acomodando en forma de efecto dominó, que iba decantando y se iban acomodando. Pero no hubo, me parece, una reglamentación clara para el espacio público. O lo ves en las peatonales, de los distintos centros comerciales del Partido de la Costa. Me parece que ahí debemos focalizarnos más. Pero bueno, como Cámara, debemos respetar al comercio, tratar de que la actividad económica siga siendo adelante sin infligir la ley.